¡Hola! Estamos otra vez. Eso dio 11, creo. A ver, pues podemos o seguir para arriba, que creo que es yo lo que voy a hacer, o... O yo que sé. ¡Ah, mira! Han puesto... ¡Ah, qué guay! Han dibujado este ahora. ¡Ah! Y los PNJs también. Por ejemplo. Voy a ir a lectora de EOS. Han marcado los PNJs en el mapa automáticamente, para que no tengas que hacer tú. No me voy a quejar. Mira, comerciante Kale. Entonces ya no tengo que hacerlo yo. Comerciante nómada. Ah. Un poco guay, la verdad. Voy a pasar esto y voy a pasar del puto. Para recuperar las... Las runas. Más que nada. ¡Calla! Hostia, un mago... Un mago guerrero. Es el tío de la cárcel eterna. Es el mago guerrero este. En otro pequeño punto de reciclaje de bosses. Bueno, sabemos que al menos el nombre de la hermana no es ese. ¡Ah! Podría utilizar hechizo este que atrae hechizos. Y liársela. Tiene menos vida, creo. Este no era el mago guerrero heroico. Era un mago guerrero genérico. Sangre de bestia. En primer lugar, túnel. Túnel. En segundo lugar, camino oculto. Es que, joder, la gente se para un tiempo a escribir esto. O sea, alguien que a voluntad dice voy a escribir esto. Para que alguien lo lea y se lo crea. Yo qué sé. Me flipa un poco. Yo me quiero la subir a la cabeza de este dios. De este titán. Ah, pues sí. Me falta la cabaña, tío. Hostia. P.A. de Forja 7. Ya ves, para Petrea. Piedra de Forja 8. No me digas más. Piedra de Forja... Uy, pensaba que iba a ser 9. Qué guay, ¿no? Los tíos estos aquí... Cavilando sobre la cabeza de una divinidad. Montedrago, otra vez. Ah, literalmente esto ya es... Ah, esto ya es otra vez Montedrago. Aquí están los... Ah, claro, hostia. Aquí están los hiperdragones estos. Aquí no hay más, entonces. Simplemente aquí no se podía subir. Ah, sí que se podía. Hostia, qué de caminos hay. Estos, he visto que... Que estos no tienen mucha vida. Y que cada uno... Cada uno de estos que matas... Eh... Dañas al grande. A ver, no tienen mucha vida. Eso es subjetivo, por lo que estoy viendo. Pero... Dañas al grande. Mira, voy a pasar de ellos. No tengo magia suficiente para hacer esto. Eh... Vale, entonces esto ya es Montedrago. Entonces... Voy a buscar Elden Ring Cabin. A ver si sale algo de interés. Eh... ¿Cómo se... ¿Cómo se llama el... El... El sitio este? Celia. Celia Cabin. Celia Cabin. Ah, mira. Celia's Secret Location. Ah, bueno. Pero este lo hemos hecho. No puede ser... No puede ser lo que estoy le... Lo que estoy le... Lo que acabo de leer. No puede ser verdad lo que acabo de leer. Eh... Vale, espera. No puede ser verdad lo que acabo de leer. Yo de verdad que quiero ayudarte, chica. Pero es que no me ayudas. No me ayudas. No me ayudas. Otra vez el mando. No. No me jodas Escondrijo de Celia ¿Cómo se suponía que ya yo debería adivinar esto? ¿Cómo se suponía que ya yo debería adivinar esto? Es verdad lo que dijo Corey Una vez que sabes que sí que hay puertas ocultas Ahora piensas en todas las que te has asaltado Hostia puta Joder que miedo Imaginable Vale, no pasa nada Si es que 12.000 almas tampoco 12.000 runas tampoco van a ningún lado Sí amigos, esto es Valencia Todo el rato 24 horas 7 días a la semana Una vez no Pero Solo en fallas Pero un poquito Voy a ver si no me caigo ahora Me caigo Uh, vale no Bastón de excavador Ah, es un este mágico Potencia de los hechizos telúrgicos Bastón de hechicero ¿Qué es? Que la conceba Bastón de hechicero Minero que dedica a extraer piedra El fulgente de minera de cristal El propio bastón es una herramienta Usada para minar Y su virola también lleva incrustado En la primera de fulgente Aumenta la potencia de hechizos De excavapiedra Y se lo burra, eh ¿Hay dos? O es que ha O es que se ha movido muy rápido O es que se ha movido muy rápido Por lista Bolos estimulantes Luna dorada Cenizas de guerra perdidas ¿Qué es lo de duplicar cenizas de guerra? Que me da igual Porque el arma que uso yo Ya tiene su propia ceniza de guerra ¿Dónde coño estoy? ¿Qué es eso? ¿Un caracol? ¿Qué es eso? Magic caracoles ¡Oh no! Me morí Magic caracoles No esperaba magic caracoles Por eso me he asustado tanto Y esto se suponía Que yo tenía que esto adivinarlo Gracias a un papelito Que decía algo de Seila Mira en el precipicio Mira en el precipicio Más allá del cementerio ¡Hostia, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa de esta cosa? No me gusta A ver, malditos caracoles mágicos Además, frescos, ¿eh? ¡Oh, oh! Aquella que ya tiene algo ¿No? Porque es otra, ¿no? Aquí no puede dar el caballo, claro Hostia, sigue yo Joder, que mal Porque tampoco era la gran cosa Hostia, ah, vale Oh, oh De ese chizo está bien Ah, no, 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 no Ah, vale, vale, vale Menos mal que me he curado Menos mal que me ha dado por curarme Ah, hola Joder, con los caracoles estos Vale Vale Ah, inmune Ah, nada Bueno, camino para abajo Entiendo que esto es para bajar Y esto Ah, una oficina de marica Ah, aquí va a haber vos entonces Oh, no Dardo de cristal Joder Joder, que no es grande la cueva esta Hostia Ah, ah Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver quién hay Vale Vale, el daño es malo Bueno, pues porque estaba cubierto Boss triple Boss triple Habíamos visto un boss triple hasta ahora, ¿no, verdad? Es nuestro primer boss triple Vale, que tiene el escudo es completamente inmune a ataques a corta distancia Boss triple, un momento Esto no estaba en la Esto no estaba en la Boss triple, sí Y reinamos otra Nos quedan poquitas No sé qué es Ragdoll Voy a mirar Ragdoll Ragdoll Raza de gatos Se refiere a que tiene que haber un gato que te hable de ese estilo Como la gata esta, asquerosa No sé si... Ah Un momento, perdón, ¿eh? Estoy conmovida Vale Vale A ver, hay que ver Estos tres Desgraciados Puedo ir corriendo, ¿no? Tampoco Son caracoles Quiero decir Yo creo que tenemos que ir con Con la conocida piedra Es que además son putrefas Ay, no, espera El mando No, ahora no Ahora no Ahora no Además son putrefactos, ¿sabes? Por si no bastara Con todo ¿Cuánto daño le hacemos? Vale Nada Pero nada porque están en posición de... O porque nada Son inmunes a la magia ¿Qué es esta? ¿Qué? Son 100% inmunes a la magia ¿Verdad? ¿Cómo mato ¿Cómo mato ¿Cómo mato enemigos Inmunes a la magia? Cuando mi personaje Es 100% magia A ver Cristallians O monentes hechos de cristal O monentes hechos de cristal Voy conmunes a la magia Y... ¿Qué? Cuando mi leaves ¿Qué dice? Pone, pone, pone Uy Ah, vale Dice, los usuarios mágicos Con usuarios mágicos es muy fácil Matar a los Crystallian Permíteme dudarlo Espera un momento Vale, y será porque tiene que ser Magia de la espada de Kaelid Por ejemplo Se pueden invocar esqueletos Si no Cuando hay muchos enemigos Yo sí que me parece bien Invocar algo Para desviar atención Ni aunque sea Si me deja invocar, claro No le hago nada No le hago nada No le hago nada Son inmunes ¿Será verdad que solo uno de ellos Recibe daño? Tío, son inmunes ¿Cómo? Crystallian tips and strategy Te faltará nivel No, no Pero es que no le hago nada Quiero decir Tiene que haber algo Porque no No le hago O sea Me refiero No es que le haga No es que le haga poco daño Es que no le hago nada O sea Nivel no puede ser Porque esta mazmorra No O sea Los bosses siempre son Acorde Entre comillas A la mazmorra Si una mazmorra Los enemigos normales Te destrozan bien Vale Pero 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 estos enemigos son O sea Me refiero Los que hay aquí No son fuertes Es que no le hago nada Es terrorífico Son inmunes Son inmunes a todo No sé Amigo Pues creo que sí Que me voy a ir de aquí Porque no puedo hacer nada Con esta gente No sé Pero es que No sé No puedo hacer nada Contra ellos Voy a visitar El resto de la caverna Me quedaba todavía Esta zona Ah No me jodas Solo un rompesello Os puede romper la marca Creo que ha llegado mi hora De abandonar este De abandonar este lugar Hostia Ah mira Si esto era por aquí ¿Y si se lo digo a mi maestra? Eh Ah No me puedo hacer TP Desde aquí Pues mátame Total no me quedan Runas Voy a ir por el lancero No 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 He ido por todos Les he pegado un golpe A cada uno A todos les quito De 10 a 12 O sea No les quito nada Ni con magia Ni con espada Lo he probado ya No sé Voy a ver mi maestra A ver si me dice algo No es el momento Ya 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 sé que no Mi maestra Mi maestra está Aquí Hechicera Selen Nada No comentamos nada Al respecto Vale Voy a reiniciar el juego Porque me está dando como Me está dando como Un pelín de lag O sea como que va Yo hago un input Y tarda Un microsegundo En aparecer Entonces lo voy a reiniciar Como estoy tabulando todo el rato A lo mejor Se ha pillado Un poco detrás Me tarda como un Microsegundo Vale Y lo de la cabaña Tío Ah O sea que sí que hay una cabaña Vamos a ir a verla Entonces Después me iniciaré Al Final Fantasy XIX Bien ¿Qué haces? A ver Se ha debido Queda el encendido Ya está La cabaña en el bosque No se puede sincronizar A ver Me dirá que está Que ha jugado Que ha apagado La vez que No, no, no O sea hay una cabaña Aquí al lado De Xelian Que el tío se está Diciendo Ve a la cabaña Ve a la cabaña Ve a la cabaña Y no tenía Donde estaba Y ya la he visto Creo que vamos a ir A la cabaña Luego vamos a empezar A caminar Desde donde Debería haber empezado Para encontrarme Con Xelian Y supongo Que ver Que vamos a Si los cristalinos No puedo Vamos al bos final Vamos a Vamos a A enfrentarnos A Radagan En este Ojo que creas Sea Si me acaba De encender Se me ha quedado Bloqueado Madre mía Alden Ring Tienes unas cosas A veces Cera el programa Cancelar Venga A ver Amistad De tareas Que no se quede Abierto No está abierto Me está volviendo Un poco la fiebre Me empiezo a encontrar Un poco mal No jodas No puedo abrirlo Ah Ahora No Si Ah Vale Fue una liada Sigue viendo Como un delay Raro No me gusta Eh Joder Y si se me desconecta El mando Ya ni te cuento Vamos a ir Desde 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 aquí ¿De dónde eres? Levi Yo soy de Canaria Yo soy de Valencia ¿No oyen los petardos? ¿No oyen las fallas? Yo soy de Valencia Mira ahí hombre Mira ahí hombre Pero ese no le he dado Hostia All in Mira ahí está la cabaña Oh Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Ah Que guay Vale Ah Que guay Vale Pero si no he sanado A la chica Ahí está Secreto Secreto de Celia Le decía Celia Oculta en la fuente Prende tres llamas O las torres iluminadoras Para romper el sello Joder Un secreto Gran secreto Amigo Y ahora el secreto Es un mensaje Troll No es un mensaje Que ya es De una cosa Super obvia Pero y tu que No te he sanado No la puedo sanar Pero me ha dicho Que la sane Millicent No es el nombre De esta señora Que troll Que troll No Sánala Dice No se la puede sanar A ver Que vuelva con él Mi no debe ser No se puede sanar A ver A ver Padrón Inmaculado. A ver. Aguja de reparo de feñada no inmaculado. Una intencada de agujada no inmaculado. Tras haberse partido por la mitad, el sabio Grogui la reparó. Arturojo virtual quedado para alejar la impromisión de los dioses externos. Parece ser capaz de prevenir la inculada enfermedad de la putrefacción. Vale. Es un mensaje para cortitos de mente. Sería ideal para Josema. Joder. Pobre Josema. Entrará un agujador inmaculado. Sí, hija, sí. No cuestiones. No se preocupe. Decidí que me gustaría confiarte a ti. Que simplemente continuar a despoilar desde dentro. ¿Te preocupes... Avertir tus ojos por un momento? Ah, vale. Uh, ¿te la habrá liado el mago? No me jodas. ¿La ha matado? ¿La ha matado? Ah, no, mírala. Está tremenda ahora. Se ha recogido el pelo y todo. Mira el brazo aún lo tiene. Ah, lo ha perdido. Está por el mago. No, tenía que cargar la pantalla. Ángel, mira qué te va a pasar por Twitter. No tengo el móvil aquí. Te doy que agarrar la prostética. ¿Vas a ser tú, Miquel? ¿Melina? Uy, se parece mucho a Malenia, ¿eh? Se me ha parecido. Que me ha dado a una... Claro, es que encima me ha dado... Una reliquia de Milenia, ¿no? De aquí. Tiene el mismo pelo y le falta un brazo. Joder. Eres tú, maldita sea. Momento, a ver. Vamos a comparar. A ver. ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Es ella? 100% es ella, ¿eh? 100% va a ser ella. Pero muy bajita. A ver, que lo vea. Aparentemente, hay algunas cosas en la línea de multiple hits to reveal. Y eso cambia todo. Dios, no puedes estar hablando en serio. ¡No! Ha estado media hora dándole golpes. Dios, Corei, te odio. Dios, Corei, te odio. ¿Cómo te odio, Corei? No. 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 Corei, ¿qué hiciste? No. Ah, se ha ido. Hasta luego, Malenia. Hay que golpear todas las paredes. Tienes que ir por todo el juego golpeándola. No, no, no. Ya, pues paso, paso, paso. Olímpicamente. Bastante con que he encontrado la S. Y la... Oye, pregunta a los... Ay, se me apagó el mando. Bueno, pues a morir. A los cristalinos los habéis matado. A los bosses que son cristalinos. Que son tíos como de... Porque no puedo... Ah, no se ha conectado bien el mando. Ahora no puedo ni... No puedo hacer nada. Joder. Parece que no le haces daño hasta que lo dejas tonto. ¡Ah! Vale. Uy, se me ha quedado tonto el mando, tú. A ver. Después les habéis daño crítico. O sea, hay que darles golpes hasta aturdirlo. ¡Buf! ¡Qué horror! Joder, ahora no va. ¡Ah! Ahora el mando no va, tío. A veces... A veces este juego tiene unos prontos. Cuando cambias, le haces cosas raras. Ahora el mando no va. Solo va el movimiento. No van los botones. ¡Ay! De verdad, tú. Yo me asusté porque era con el garoto más 17, 40 de fuerza y le hacía 50. Yo es que lo que me ha extrañado es que digo... Hostia. ¿Serán bostos que solo hay que matar con... Con magia? No. ¿Serán bostos que solo hay que matar con fuerza? No. No podía hacerles nada. Vaya, hombre. Ahora se ha bugueado. ¡Oye, de verdad! Todavía falla un montón el juego. Todavía tiene craseos bonitos, tío. ¡Ay, por favor! Finalizar tarea. Y ahora me dirán, la última vez que encendiste el Elden Ring no lo hiciste de manera bonita. No se ha podido sincronizar el juego con la Steam Cloud. Anda, mira, se está aquí en mi móvil. Fíjate tú. Dime el Elden Ring está mal utilizado, sincronizar el Elden Ring está mal utilizado. Tampoco creo que esté mal utilizado, pero yo que sé. Ahora no va el mando. Alucinante, ¿eh? Alucinante. La de problemas que tengo con esto. Ah, vale. Ahora sí. Alucinante. Bueno. Eh... Ah, vale. Ah, vale. Ah, hola de nuevo. Algo sobre este lugar me ha parecido familiar. Así que decidí pagar una visita. Esperando encontrar a alguien aquí, pero solo encontré la lluvia. Quizás, antes de mi desaparición, necesitaba a alguien para decir un saludo. No, no me fío. En fin. Ah, vale. Como he comentado antes. No sé, con el mando estoy teniendo mucho problema. Voy a ir hacia acá. Ah, ahí. Ah. Pero aquí el camino se divide en dos, ¿o qué? O sea, yo quiero seguir el caminito este. Pero no sé si ese camino existe. O si me lo estoy inventando. Así que los cristalinos se pueden hacer, ¿eh? Ah, pero esto... Pero esto no... Esto no tenía nada, ¿no? No era un camino. Quiero decir, me mato. ¿Verdad? No hay aquí ningún sendero. ¿O sí? Bueno, no, no lo había. O sea, que los cristalinos se les mata haciéndoles muchos toquecitos. Y entonces... Estoy intentando llegar a la misma cueva que yo. ¿Te interesa el fantasies de nuevo? Está en los paradis. Ni un poquito. No me interesa nada. Lo están sorteando de la butaca. No, no, no. Ven por culo. Paso. La review. No, 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 no. No, no voy a jugar a este año. No, no voy a jugar a este año. Pero... ¡Ah! Pero lo de los cristalinos... ¿Se aturden cuando llevan cierta cantidad de golpes recibidos? ¿O se aturden cuando les da la gana? O sea... O sea... O con cierta cantidad de daño. ¿Cuándo se aturden? Para saber qué magia me interesa más llevar. ¡Ay, no! Me caí. ¡Ay, no! No me he caído. ¡Uy! ¡Ey ingenio! Es una barra invisible. Pero es daño, ¿no? O sea... Es cantidad... Es daño que le hagas. Cuanto más daño le hagas... Más les baja la postura. Vale. Seguirá cuando la has seguido. Vale, vale, vale. DPS. No sé. Vamos a intentar ir con piedras. Pero piedras son muy lentas. Piedras no me convencen. ¡Joder! ¡Chaval! No soy de magia. Soy una fuerza de naturaleza. Solo pego por brazos. Es lo mejor contra los ganados. Tienes mal ahora. Ahí me ves que está bien más fácil. ¡Ah! Pensaba que no. Vale, pues nada. Pues pasamos de ellos. Vale. Pues vamos a ir aquí. Y vamos a tirar... Ah, no puedo. Ahora. Vamos a hacer un último intento. Un poco total. Y... Son resistentes a arcano. Es que seguramente sean resistentes a magia, claro. Pero bueno, no sé. Porque en cantidad de daño le hago un poco más de daño con el hechizo que con golpes. Pues... La espada esta no hace nada contra ellos. O sea, me voy a matar contra ellos. Y así cuando reaparezcan, aparezco en la... En la gracia. Y... Y lo tengo mejor para golpes. Hostia, además él... Funcionan como... Me muero. Que bien no hacerles nada. No les hago nada. No les hago nada. Bueno. Último lugar de gracia. ¿Tienes magia meteórica? Supongo que no necesitas más stun. Sí, la magia meteórica es más stun. Pero... En otro momento. No, no tengo prisa. Si también hay una zona en la que no he ido. Porque hay un boss que no puedo matar. No tienes derecho, no tienes derecho. Déjate esto para el futuro. Pero sí, sí. Vale, vamos a ir aquí. Vamos a continuar avanzando hasta... Ya está el castillo de Radán. Hoy no voy a llegar seguramente. Porque son las 8 y 20. Y más o menos a las 9 y pico cortaré. Pero... Pero ahí ya toca ir hacia el sur. Si estoy haciendo el camino inverso. Supongo que este es el camino que tienes que tomar de normal. Que es seguir las sendas. ¿Qué es esto? Ah, florecillas de putrefacción. Qué guay. Eso es un vendedor. Me encanta este ataque. Y dale que te pego. Pero si no tienes nada. Hostia, bolos conservantes. Cuidado con esto, eh. ¿Y esto? La batalla de Onia. Radán y Malenia se encontraron en un punto muerto. Entonces, cuando florece a putrefacción roja. De la batalla del tráiler. Joder, qué cerca está esto, ¿no? De la otra. La cagué. La cagué. No me mates. Que me dejas en ridículo ante mis viewers. Que eres un mierda. Será puto. No se paréis. Ah. Muéreti. Me ha costado. Primeras de la postra he caído Enguja de la plaga Que es el arma del tonto El arma del tonto este No me pongas plaga Me mata, me mata, me mata, me mata Tengo que usar más ese ataque Tengo que usarlo mucho más Hostia Ah No, no, no No, no, no Jolín Madre, amor hermoso Aquí no tendría que haber como una bajada o algo En plan Lo que ocultan estas ruinas Ah, ahí está Oh, oh Oh, oh, oh Cuidado ¿Qué son? Como bichos Joder Joder Eso lo hacen ellos Qué asco Joder No, 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 no No, no, no No, 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 no Basta ya No, no, no No, no lo creo No que sufrimiento que mal se ve el cromo es que no te compraste la internita si que me la compre pero para que no creo que eso vaya a cambiar las cosas para ver da igual el problema no es ver el problema es que hay una docena de criaturas asquerosas ah me puedo meter con el caballo es que son muy rápidos ah ya zumba hoja de mineral de meteorito de magia gravitas provocando acumulación de hemorragia es como una katana de una katana gravitatoria katana forjada a partir de meterme de meteorito que puede atacar con la forma serían las estrellas caídas sin fija de daño mágico el filo es pesado pero atesta atajos tan feroces que el impacto recuerda el choque de meteorito contra el suelo vale guay mola nada más por aquí ¿no? ah ¿qué pasa? ¿te gusta la espada esa? escala peor que esta en magia ah mira un astrolabio de estos otra hostia pues no hay de estas no hay gracias tú apenas literalmente a a a a a cien metros hay otra hostia es aquí cien metros de aquí a aquí que pequeños el juego que pequeños son todos los mapas cuando realmente los has explorado ¿eh? que cerca está todo de todo tumbas bueno vale que os vaya a ver que quiero que os diga vale ya está esto siempre es muy satisfactorio ¡ah! ¿de dónde sales tú? pero pero hostia directamente a la cara ¡oh! ¡joder! no hay stun ahora ¡ah! me muero no no vale bueno lágrima larvaria ¡oh! esto es lo que me permite reiniciar los niveles ¿no? ¡ah! dragón ¿qué hago? ¿te pego o qué? ¡eh! el decadente ¡uh! le hago poco hagamos lo distinto vamos a descansar en la gracia y ponerme el bastón como primera aquí el bastón y aquí la katana y lo matamos a meteoritos claro oh oh insta kill it ahem 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 ¡Oh! ¿Sabes dónde? Todavía no me lo he petado Son todos iguales Estos los dragones ¡Ostras, chaval! ¡Oh, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Modre mía! ¡Es instantable! Tocas la nubecita y te mete todo el COVID ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Oh, oh ¿Dónde está? ¡Ah! Se mareó ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Bájate de ahí, me pones muy nervioso ¿Por qué haces encima de un árbol? Bájate de ahí, me estás poniendo muy nervioso ¡Ah, putrefuck! Me morí Opa, petardo Bájate de ahí ¡Gracias! Vale, esta es la nube que le rodea a él A ver que hace Vale ¡Se acabó! ¡Mucha vida! No, creo que de este dragón sí vamos a pasar un poco ¡Gracias! Pero, no te subas a las piedras ¿Qué hace? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ostras! Es muerte, ¿eh? Si te quedas mínimamente enganchado en cualquier lado es insta-muerte ¡Gracias! 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 No, bueno. Oh. Nada, tiene demasiada vida. Voy a pasar de él. Voy a hablar en otro momento. A lo mejor fuera de cámara. Voy a poner un marcador de que aquí hay un boss. En plan aquí. Y me voy. Hasta luego. Pase una buena tarde. Esto es un trozo del dios aquel, ¿no? O un similar. Ah, ah, ah. Me caigo. Aquí está el mapa. Vale. Y aquí de allí. Aquí iglesia no hemos ido. Más perros asquerosos. Perro, ratas. Hostia, este es otro altar. Ah, mira, sí. Capital de comunión de la contina. Segundo que vemos. Todos, todos de fe y arcano. Yo lo de dragón. Hostia, qué guapo. Tiene que estar guapa, eh. La build del clérigo dragón. ¿Tú quién eres? Ah, a ti te conozco. Oye, ahí tendría que haber hecho basta. Estaba. Toma. Toma. A tu casa ¿Y este tío guarda algo? ¿No? ¿Nada? ¿Simplemente observa? No sé Ah, otro Joder Ahora No me gusta la armadura No me importaría tenerla Pero Qué guapa Las cabezas de estos dioses muertos Bueno, dioses Titanes Gigantes Lo que sea Son grandes Están muertos O sea, ahí está la puerta Y ya está el castillo del Del varón este Y aquí va a haber algo No, nada Ah Absolutamente nada Vámonos ¿Puedo bajar por aquí? Creo que no Ah, y a lo mejor me muero Ah, pues no Vamos recto Ah, no No Uh, quita, 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 quita La umbra piedra de forja 4 Es la que necesitaba No, yo necesitaba la La Necesitaba la 3 Un poco de la espada Más 2 De 4 tengo un montón De 3 ni una Quizá debería buscar Donde hay umbra piedra de forja 3 Porque tiene que estar En lugares concretos Y así yo me puedo subir A la espada un montón, tío Pues puedo hacer de 3 4, 5 y 6 No, pero Tiene que haber una de 3 Seguro Que ya me haya saltado Ah Vale, no rodar en la peste Oh, esqueletos Inmunes asangrado Me suena a este layout De catacumbas Me suena un montón Pero con veneno En vez de peste Que mierda Que ha sido Uf Que mal voy a dormir Esta noche Muy rápido Entonces Ah Es una puta flor De estas Hmm ¿Y por dónde es? ¿Por dónde está la flor? ¿Por dónde está la flor? Por aquí ¿Qué dices? Hostia ¿Qué dices de brote de Miranda? Acabo de encontrar Una pared secreta En un lugar Completamente random No me lo puedo creer No hay más entradas ¿No? Quiero decir No hay como más zonas Esto ya es volver Ah, reapareció el esqueleto Ah, pues sí No le he debido No le he debido dar la última Pero, ¿dónde está? Ah Joder Bueno Que me maten Hostia Hostia La puta sombra Era muy rápida Y no se stunea Y no se stunea mucho Ese es el problema Funcionará en esta En esta Porque en la otra No me aparecía en la efigia Me aparecía en la puerta Sí, aquí sí Aquí sí que funciona bien Debe ser un bug A ver A ver si le puedo meter Meteorito en cuanto entre Hostia ¿Qué dices? Oh Y este bicho me dará Unas cenizas de guerra Y ya está Tampoco me va a dar Pero bueno Hay que matarlo Oh Oh Ni se te ocurra Ah Jolín Porque tiene Este era muy rápido No esperaba que fuera tan rápido Uh Vale No Para, 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 para Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ah No No Va a venir, va a venir, va a venir Ah Uh Pero bueno Te la acabas de bajar al dragón Ah, enhorabuena No, ya el dragón pasó Ya iré luego Ah Lo tenía Lo tenía tremendo A este A la sombra Pero tú no habías pasado ya por Kaelid Si eres nivel 100 O es que fuiste a otro sitio antes Se puede ir a Rayalucaria antes No Es imposible Me faltaban cositas Yo es que no puedo Veo una cosa y digo Tengo que hacerla No puedo dejar pasar esto Si no me voy a olvidar Y mi mente va a olvidar Después a borrar de su memoria Que aquí hay algo Me dice Kaelid Y a Rayalucaria más o menos a la vez Pero a Kaelid Con el boss de Lucaria Yo entiendo que iré primero Al boss de Kaelid Más o menos porque Kaelid Ya la tengo visitada entera A ver Vamos a esperar Y voy a tirar el meteorito Ahora ¡No! ¡Ah! No Me paraliza Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Jame, jame Suéltame Vale Esquiva Toma Toma, ya está Tira Empezando a encontrarme mal Me está doliendo un poco La fiebre Es estrés Ni siquiera Ni siquiera Andan almas Estos no dan nada Voy a tomar un Ni un puerfe Nos puede cenar Baja el pájaro ¿No? Sí Eh, un jinete Un jinete Otra Otra Mira que guapo Mira que guapo Chaval O soltar O soltar unos esqueletos Puedo A por ellos Generad más caos ¡Ah! 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 ¡Gracias! Perdón. ¿Quién ganará? ¡Exacto! ¡Yo! ¡Ah! ¡Uf! ¿Qué cerca ha estado? ¡Ala! ¡Qué guay! Todo el ejército muerto. ¿Se puede subir aquí? Esto ya es la entrada del castillo, que esto ya lo... Ya una vez entré por aquí. Lo que pasa es que no vi la gracia esta. ¡Ay! ¿Cómo sé? ¡Ah! ¿Y tú te has muerto o estás subiendo? No se ha muerto, pero tampoco parece que voy a subir. ¡Ah! 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 Este no se ha percatado. No he concebido que estuviera abierto. ¡Ah! 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 ¡Qué feo esto, eh! ¡Ah! 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 ¿Estos suben? ¡Ah! 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 Talismán de punza en flecha. ¡Ah! ¡Ah! Hay gente que se hace builds de arco. Se está pasando el juego este con arco. ¡Ay! No, mira aquí. Una torre de asedio más desastrosa, ¿no? No tiene nada. Y estos dos siguen ahí. Y los perros aún no han luchado. Vale. Pues toca ir para allá. ¡Ah! El fuego. Bueno, la primera tenía que entrar. a ver. ¿Y mis almas? ¿No están? ¿Mis runas? Bueno, pues las he perdido. Aquí lo que hay es una barbaridad. Hay gente, ¿verdad? Me acuerdo que me van a estar los rojos estos. Son un peligro, tío. Ni a eso la estatua de marica. No. Ni a eso la estatua de marica. ¡Hostia! ¡Bú! Va a costar asediar este sitio Por algo está hecho anti-asedios ¡Bú! 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 ¡Oh, oh! ¡Bú! Vale, cuidado con este Que este era el asqueroso De hecho voy a pasar de él ¿Qué haces? Pues iba 100% sigilo ¿Aquí no hay escalera? Pensaba que sí No, no hay ninguna Me acuerdo de ti ¡Ja, ja! No eres tan fuerte Ahora ¿Entonces no se puede subir? Pero no había un ítem ahí arriba Ah, sí ¿Entonces? Ah, pues no sé No será por aquí Será por arriba Dejándose caer Vale, aquí había un troll gigantesco O sea, aquí había gente Y movida Y balistas Y lo que tú quieras Pero aquí bajaba un troll Ahí está Ah, mira Bien, forja 6 No me interesa Necesito umbra Piedra de forja 3 Y mi espada Mejorará Exponencialmente Mejorará un huevo La subiré hasta el 6 O así Ah, no puedo Ah, no se activa Pero tampoco me dice Que no pueda llamarle Simplemente no se activa Me gustaría que estos No se No se No resucitaran Entonces ya puedes pasar sin Sin catapultas Acabo por más 60k Runas por hacer el parguela Ja, ja, ja Ya lo siento 60k para ti Que son Un nivel Un nivel Y poco más Bueno, no Algo más Dos Dos máximo Ay, no Qué trampa Qué trampa Chaval Menuda trampa Tú Menuda trampa Más injusta Menuda guarrada Más grande ¿En serio? ¿En serio? Menuda guarrada Más gorda Las catapultas Siguen disparando Menuda guarrada Más gorda Dejar ese hueco ahí, eh Porque tú vas Mirando ya lo que hay Adelante Qué guarrada Hostia Directamente Me ha caído encima No podía hacer nada Hostia Al lobo este Lo has encontrado Ya, yo lo encontré No lo dije Lo encontré Fuera de cámaras Haciendo una cuesta Yendo un lado Para otro Dije Vea, me lo voy a hacer Pues está hecho Para que lo encontraras Mucho más Pronto Yo lo encontré Muy tarde Y ya había hecho Parte de su misión ¿Qué lobo? ¿El NPC? Sí, sí El NPC lobo Es el furro Entendámonos El furro El que es Gats Literalmente Gats Que ya ¡Ah! ¡Mala idea! ¿El algo aquí? No, 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 no O sí No lo sé Me voy Ay, este saltito Tío Qué guarro No te caigas Golpe llameante Nada Oye No, 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 no Vale En ambos En ambos castillos Haces lo mismo No puedes ir por el camino principal Así que vas por un Por un lateral Eso no Eso no cambia ¿Qué dices? ¿En serio? Bueno, voy a poder subir O me envenenan o me crujen Estoy cayendo alguna gracia Por aquí cerca Seguro Castillo de la venena roja Me da mucho miedo No haber visto una gracia Todavía A ver, una gracia cerca Brick De aquí ¿Me lo sabes decir? Sí, te acuerdas No, no, no No, 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 no Me va a matar Por favor No me mates De verdad que no quiero volver hasta aquí Que de verdad que no quiero volver No quiero volver hasta aquí Es un camino larguísimo Es un camino súper largo No hay ni una sola gracia No hay casi gracias La madre que me parió Joder Pero bueno ¿En serio? ¿Y por aquí hay algún camino? No ¿O sí? No, no, no Ni de coña Este no es un camino Pues este camino es una mierda El saltito ¡Uf! No hay gracias en Kaelito ¡Yupi! ¡Yupi! Me tiro por aquí A lo mejor Llevamos al mismo lado ¿No? Porque por ahí no hay nada Sí, sí Solamente es evitar al guardia ese ¡Ay, madre! Lo que sí tienes es un pequeño atajo Yo creo que si saltando lo puedes evitar Sí, sí Yo creo que es por aquí Por aquí caigo bien No, lo voy a dar al menos 5 Esto es un señor Ah, esta es la puerta Vale Ah ¿Qué? Un lobo Un maldito lobo Salido de ningún lado Que me da 5 mordiscos Y se acabó Bueno No atajamos tampoco Nada, mucho Atajamos un puta mierda Hasta que no haya una gracia Una fije de marica Que me permita saltarme el puente No hemos atajado nada No Otra vez me lo ha hecho, tío Me ha hecho lo mismo Y yo les he hecho lo mismo Me gusta menos este castillo Que el de Godric El de Godric es mejor Mola más ¿Y dónde está el puto perro? Ahí Vamos, por aquí Por ejemplo Hostia Hostia Pantanones de paje Y que viene alguien Hostia, pues No son poca cosa estos, eh Con el estoquito Hay algo aquí Vale Hay un puto león de esos Dos putos leones de esos Ah, que aquí no hay camino No me han visto Tremendos barriles, ¿no? Hora de rodar ¿Por qué hay algo más? Joder Ah Ah, la puerta ¿La puedo abrir? No se puede abrir, ¿no? No parece haber una puerta Me van a matar estos No, es que No puedo ni pensar En atacar a esta gente Me van a ver Uh, no he visto Tiene que haber un maldito atajo Aquí, eh Aquí es donde está el Ahí es donde está el caballero rojo Qué asco Ah, ahí hay un camino Aunque no sé si aquí es una balista ¿Es una balista? No En primer lugar Árbol Por lo tanto Cuidado con árbol Tiene que haber Estoy convencido Tiene que haber Una gracia aquí Una te pido Pues listo Que no te estoy pidiendo yo ¿Estás cerca? Uh Aquí Tiene pinta de lugar afable Mal Mierda Guíame, Beric Por favor ¿Dónde voy? Quiero una gracia ¿Es por ahí? ¿Por donde están Los cabrones estos De lanzallamas? Ahí hay un boss Desemparizadas con balista Hay un boss Ah, porque justo al lado del boss Hay un Mira, gracia Hostia, que mal Ah, que viene No son muy listos Mira, ahí la veo Ah, maldita sea Ya la he visto Ahí la veo Ahí la veo ¿Y quién hay aquí? A ver Tengo diez mil almas Las quiero perder de verdad Realmente no Antes de perderla La gasto en la mesa redonda Siempre me equivoco Siempre me equivoco Ahí ¿Puedo mejorar los esqueletos? No Todavía no tengo La Umbra Pidera 3 No es el momento Bueno, le puedo comprar a las hermanas ¿Qué me cuentas ¿Qué me cuentas de Radan? No, Godric ya hemos hablado Radan Malenia no está aquí Malenia no está aquí Verlos Qué pequeñito Skylin, ¿no? Hostia, qué pequeñito Skylin, ¿no? No estará aquí Radan Habrá otra cosa Guerrero bastardo Uh Hostia, tú me suenas Porque suenas un huevo ¿Verdad, Brick? Hay que no suena ¿Cómo? ¡No! No puedes hablar en serio Puto caballero del crisol Loco Tráeme algo que también te suena No puede ser verdad Que me traigas un caballero del crisol No puede ser verdad No puede ser verdad Que me traigas un caballero del crisol No puede ser Ya estamos con lo de Con lo de Voces dobles, ¿eh? Para complicar No, no Si tú me guarreas Yo te guarreo A tu casa, León No, no me he fijado Espera, espera, espera Vale, ¿cómo se hacía esto? Vale Memoria muscular Yo esto lo he hecho No Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Memoria muscular Esto lo he hecho 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 Memoria muscular Vale No Vale, vale, vale Lo tengo No es una pelea Contra un león Y un caballero del crisol Es una pelea Contra un caballero del crisol El león El león se muere instantáneamente Con los meteoritos Y no me importa Hacer esa guarrada El león se muere Que hijos de puta De pronto un caballero del crisol No Que cabrones Eh, vale Nada No llega, eh Simplemente hay que tirarlas todas Ah Oh, oh He tenido un pequeño percance ¿Cómo se cambiaba el arma de dos manos? ¿Cómo me quito el arma de dos manos? La otra vez La otra vez me he quedado también sin magia Y RB Pues me he puesto nervioso y he fallado Y RB Vale Gracias Se está acercando mucho No lo mato, eh Sigo, lo mato No me lo creo ¿En serio? No me digas más Tú invocaste a tus esqueletos Que viene Ni lo dudes que lo hice Ah, ah, ah Le he cagado otra vez Me muero Si cometo un error Si el león me alcanza Se acabó Yo no llevo esqueleto Llevo una arquera de la parra Una arquera Es que los Los esqueletos los uso para separar O sea, entonces no me interesa No me interesa Un guerrero que dispare a distancia Yo quiero a alguien que Que pueda hacerme Que se disperse Los enemigos Además Hay Hay espíritus Que no los puedes invocar En ciertos sitios ¿Verdad? ¿Eso por qué? Joder, ha llegado Esto ya lo he vivido Ahora Ahora no lo mato Tío, antes de que llegue Me acerco demasiado Creo que me estoy acercando Yo demasiado Lo tengo que matar Antes de que llegue Y yo quedarme muy atrás Porque si no hace el salto Es que el rango De los meteoritos es No es tanto, eh O sea, se pueden caer Joder, no Otra vez Mal, tío Ahora no lo consigo Tío Corre un montón Corre un montón Ahora sale Ahora sale corriendo Se me ocurre una cosa Ay, no Pero esto va a ser peor Pues es el que va a ir El quesón Me va a caer encima Ya sale Que cabrón Que cabrón Vale Modo ángel Se puede hacer Recordar Siempre hace la cola Siempre la hace No creí que volvería a enfrentarme a ti cabrón No, siempre hace la cola Siempre hace la cola Siempre hace la cola Siempre la hace Siempre hace la cola Siempre hace la cola Siempre hace la cola Incluso si no la hace Siempre hace la cola No sabía que hacía la cola después De un patadón Me lo voy a cargar Me los voy a cargar A estos dos A estos dos Me los destrozo de una maldita vez Se van a enterar De lo que vale un peine Hostia Pensaba que ahí le cortaba Estoy solo de los caes Para verte ante Radan Radan viene justo después No, hoy no creo que llegue a Radan Son ya las 9.40 Tendría que cenar algo No, hoy no creo que no No, hoy no creo que hay Venga. Ah, ese ataque no lo tengo. No tengo nada prendido. No tengo nada prendido. Cuidado a veces ahí, que a veces salta muy rápido. Cola. Siempre hace cola. Es que es idiota, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? La arma de mi zapato, es mi mayor enemigo. Ahí la he hecho, pero no me he podido acercar. Cola, cola. ¿Cola? No. Sí. ¡Que no! ¿Cola? ¡Cola! ¡No! Un Estus. No me queda magia. ¿Hipercola? No, no he echado la hipercola. No me da la magia, eh. Para matarlo voy a tener que usar la katana. Ahí, hipercola. Vale. ¡Cola! ¡No! ¡Qué injusto, tío! ¡Cola! 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 Si tarda mucho en la cola, no puedo. ¡Qué suplicio, eh, de combate. Es larguísimo, tío. Hay muy poco margen para darle. ¡Cola! ¡Has hecho cola, tío! ¡Haz cola! ¡Ahora! Si me ve muy cerca, hace hipercola. ¡No me jodas! Me he echado para atrás. ¡No le he dado! ¡Nah! ¡Madre mía el daño, chaval! ¡No le he dado! ¡No me jodas! 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 Se me ha ido el internet Por algún motivo Que no conozco Así que justo en el momento En que había derrotado A este monstruo Cuando el juego quería actualizarse No se ha actualizado Así que tengo que repetirlo En fin, que le den por culo Me voy a descansar que estoy reventado Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós